¡Buenos días, señor Blair! Espérame un momento, Adam. Bienvenido a Virginia City, reverendo. Os lo agradezco, señor. ¿Van a quedarse aquí? No, señor. Solo para darle agua a nuestros animales. Que tomen cuanta quieran. Y bienvenido otra vez. Gracias, señor. Recibid la bendición de Dios. Gracias. Nuestra gente está muy cansada. Venimos desde Ohio. ¡Ada! ¡Ada! Celebro que vinieras hoy. Ven, entra. ¿Cómo está Ben? ¡Ada! ¡Oh! Está bien. Aquí está el pagaré, Adam. Dile a Ben que no me envíe las reces hasta el día primero. Está bien. Bueno, ¿quieres tomar algo? No, gracias. Es muy temprano aún. Denme mis cartas de las de arriba. De ahí se las he estado dando. Lo que iba usted a darme era la última de toda la baraja. El cinco de trébol. Esto le va a pesar, amigo mío. ¡Quietos! Váyanse de aquí los dos. Y no vuelvan más. Es mío. Llévenselos al sherry, par de tramposos. Hubiera ganado de todos modos. ¿Por qué intervino? Le iba a disparar. Estoy en deuda con usted. Lo recordaré. La Catedral de los dos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Última vez que vi gente así era allá en Salt Lake City No llevan revólveres, no lo usan nunca No creen en la violencia ¿Y su caballo? En la cuadra ¿Cómo se llama? Catwright, Adam Catwright De La Ponderosa, ¿eh? Así es ¿Usted tiene finca? No, aún no Pero pienso tenerla Me compraré tierras y vacas cuando pueda sin pedir préstamos Es que las deudas no me gustan Encilla mi caballo Cordé La Ponderosa al venir para acá ayer Y nunca he visto una finca así ¿Cómo se consigue tanta tierra? Trabajando El aspecto de ese caballo me dice que hace días que anda en él Así es Vengo de bastante lejos Nos hacen falta brazos en La Ponderosa ¿Me ofrece trabajo? Veinte al mes Y al año tendrá usted diez cabezas de ganado como regalo ¿Le ofrece eso a todo el mundo? No ¿Por qué a mí? Porque creo que sabe trabajar Es usted franco, ¿verdad? Quiero serlo Es una oferta tentadora Pues piénselo usted Eso está Sombrero negro Abrigo negro Barba como una cabra Can Sabiacar Debemos acampar en algún lugar hoy Acampen aquí Claro Y nos pondremos todos a rezar Vendrán las muchachas de la cantina a ayudarnos a rezar Solo queréis reiros un rato Pero por favor, dejadnos pasar ¿Y cómo sé que no nos matarán a todos? Amigos, aseguro que Solo deseamos para todos una larga vida Así que Dejadnos seguir el viaje en paz ¿Viajar en paz? Es todo lo que pide No hables más, padre ¿Qué es esto? Siendo tan bella No debe usted andar con esa gente Ni llevar esa ropa A ver ¿Le gustaría tomar conmigo un whisky? ¿Ah? ¿Ah? Tal vez podría Comprarle un traje Oh, venga usted Hay que alegrarse, ¿no cree? Vamos Tenemos unas copas juntos Disculpen No se preocupe Quieto Llévenselo de aquí Estábamos divirtiéndonos Vámonos de aquí Pronto Daos prisa No nos vaya a suceder nada más Agradezco vuestra intervención Sois valiente ¿Está todo bien, señor? Sí, gracias a vos y a Vuestro amigo Soy Jacob Darien Y yo, Adam Carrey Esta es mi hija, Regina Oh, y este es... Sam Boss ¿Van hacia el oeste? Pues, sí, sí Nosotros también Y podríamos seguir juntos un trecho, ¿verdad? Si es el nuestro, vuestro camino Oh, lo es, sí Entonces sois bienvenidos Así es Linda chica, ¿eh? Sí Sam Boss, ¿eh? El nombre me es conocido Suponía que lo sería Pudo decirme otro nombre No hay una razón Después de como usted me ayudó No cree que debo serle franco Gracias por haberme ofrecido trabajo Aún se lo ofrezco Bien, amigos, ¡vamos! Help, help Help, help Help, help Le damos gracias por la protección y guía que nos has dado hoy, Señor. Y en especial por estos nuevos amigos que tanto nos han ayudado. Y por la tierra, y el cielo, y el agua. Y te deseamos, Señor, la paz en esta noche. Igual que la deseamos para nosotros y nuestro propio. Amén. Déjeme ayudarla. No, soy nuestra hueste. Y usted es una mujer muy bonita. Soy su nombre extraño, Adam Cartwright. ¿Extraño? ¿Por qué lo dices? He notado que habéis querido decirme muchas cosas hoy. Y ahora que tenéis la oportunidad, ¿no me decís nada? Bueno, tal vez... Tal vez yo... Yo no sé qué decir, ni... Ni cómo decirlo. Con sencillez y honradez, como debe ser todo bajo el cielo de Dios. ¿Qué os pasa ahora? Eh... Su padre... Los demás... Sus costumbres... ¿Acaso os preocupen? Sí. Bueno, la verdad... Pues, por ejemplo, si la caravana fuera mía, yo... pondría en círculo las carretas de noche y no las dejaría en fila. Sí. Luego pondría el ganado dentro para que no lo roben. ¿Quién va a robarlo? Oh, cualquiera. Sería muy fácil. ¿Sí? Yo creo que las cosas... se hacen de una manera. Y nosotros las hacemos de otra, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿no tiene derecho todo hombre... a pintar lo que quiera y a vivir como quiera? Sí, pero... ¿Pero qué, Adam? Es que usted... que usted me vuelve loco, reina. Oh. ¿Por qué? Quisiera conocerla mucho mejor porque... porque... hemos logrado avanzar muy poco más, ¿verdad? Oh, no. Creo que hemos avanzado mucho. También yo me intereso en vos. Niños. Niños. Ayudad a mamá. Id con vuestra madre, niños. ¿Dónde está vuestro amigo? Está con su hija, ayudándola a traer agua. Mi hija permitió que él trabajara... Reverendo. Creo que él quería estar a solas con ella. Y... yo creo que a ella no le... debe haber parecido mal su idea. ¿No se opone usted? Puedo oponerme al viento, al agua, al sol y a la... lluvia. ¿Qué lleva usted aquí, Reverendo? ¿Libros para rezar? No, amigo mío. No es eso. Jacob. Jacob. Nos llega a visita. Mira. Mira. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro humilde campamento. Bienvenidos. La paz sea con vosotros, amigos. Y con ustedes. ¿Quién es el jefe aquí? Yo soy. Mi nombre es Jacob. Este es mi amigo Matthews. Qué barbas más respetables tras de ellos. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Soy Ben Cartwright. Esta tierra es de la Ponderosa. Ah, entonces son vuestros hijos, todos ellos, ¿eh? Soy vuestro deudor, señor. Vuestro y de ellos. ¿Por qué eso? Es que, señor, hemos usado vuestra hierba. La ha comido el ganado. También agua para todos. ¿Y qué más podemos nosotros pedir? Eh, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasarán aquí? Mañana saldremos, señor. Oh. No nos podemos quedar. No, no es eso. Les doy mi bienvenida. Si hay algo que pueda hacer yo, o quizás mis hijos, lo puede decir. Sois tan bondadosos. Recibid la bendición de Dios. Gracias. Ah, solo una cosa quisiera pediros ahora. ¿Qué? Que... Que comáis aquí con nosotros. Yo... Yo... Sí, señor. Muy agradecido. Hola, padre. Vaya. Estos amigos son... Ya lo sé. Adam, vuestro padre nos ha dado la bienvenida a su tierra. Pues me alegro de eso. Oh, esta es Regina Darien. Mi padre. ¿Señorita? ¿Y este es Sam Borg? ¿Qué tal, señor Borg? Estos son mis hijos, Oz y yo. Hola. ¿No los conocimos antes? No lo creo. Hola. La comida huele bien, ¿eh? Os quedaréis, señor Cartwright. Insistimos en invitaros. Pues, eh... Nos quedaremos. Espléndidos. Venid, amigos. Vamos, Joe. ¿Qué le dirías a un hombre que lleva así el reborde? Nada. Al menos, nada que lo enfade. ¿Qué le dirías a un hombre que lleva así el reborde? Regina, debe otro pedazo de eso. Oh, qué soy. ¿Vienen comiendo esta clase de comida desde Ohio? Así es, señor. Si le sigue sirviendo a él así, no les quedará nada. ¿Hacia dónde van? Esperamos llegar a Slatterville el viernes. Dicen que hay un valle grande y fértil allí. Y si Dios lo permite, compraremos tierra para vivir en ella. Comprar tierra. Comprar tierra, para eso se necesita mucho dinero. Sí. Nosotros trabajamos muchos años y reunimos nuestro dinero para ello. Es nuestro sueño empezar una nueva vida, sin deuda alguna. ¿Todo vuestro dinero? Sí, todo. ¿Y viajaron dos mil millas a través de toda la nación para comprar una tierra que nunca vieron? Oh, la hemos visto muchas veces. Todos nosotros la vimos en nuestras mentes. Mi hija dice la verdad. Mucho antes de que la Ponderosa fuera vuestra, ¿no habíais soñado con ella acaso, señor Cartwright? Sí, es cierto. Siempre fue mi sueño. Has rezado mucho. ¿A qué vienes? Tú jamás aprenderás, Sam. Sabes lo que quiero. ¿Qué te pasa? ¿No vas a presentarnos a esos santurrones? Anda, vete ya de aquí. ¿Quieres engañarme, Sam? No lo harás. Sam, dame mi parte de lo que nos debes. No la tengo. ¿La gasté? Pensamos que lo harías, Sam. Pero también que la querrías reponer y no morir de un tiro. La repondrás, ¿no, Sam? Hay un bosque a media milla de aquí. Te esperaré allí mañana. Te doy una hora, Sam. Eres una mujer muy extraña, Regina Darius. ¿Qué pasa? ¿Te asusta el coyote? Me conoces bien, Ada. ¿Qué quieres decir? Dirías que soy muy necia y castigada si hablara. Oh, tú jamás lo serás. Yo lo sé muy bien. Y sé también... lo grande que es mi amor por ti. Oh, Ada, yo creo en ti, pero... ¿Pero qué? Nos vamos de aquí muy pronto. Te acordarás de mí solo por los raros que son los míos, ¿verdad? Olvidarás el amor. No te olvidaré. Mi casa, mi tarde me enseñó que Dios me guía siempre. Nos puso frente a frente. Oh, Dios. Te vas a ir mañana y nada va a pasar. No. Oh, reina. Yo me voy contigo. Slater. Iré con la caravana y así nos conoceremos mejor. Oh, Adam, sí. Conoceremos nuestro destino. Oh, Adam, ¿no piensas muy mal de mí ahora? No. Solo veo... tu belleza. Tu amor. Adam. ¿Crees que hemos sido vistos, Adam? ¿Y qué importa eso? Oh, Adam. ¿A dónde vas, Sam? Despídame de los demás. ¿Se va así de pronto? Pues yo soy así. Me parece raro. Siento deseos de buscar fortuna cuando la gente habla de lo que tiene y tendrá. ¿De quién huye usted, Sam? Tal vez huya de mí, Adam. Respecto al trabajo, creo que prefiero jugar a las cartas a trabajar fuerte. Así todo es suyo. Luego podría usted marcharse. Se lo agradezco, Cartwright. Pero no creo conveniente hacerle caso. Se lo agradezco. Adam, ¿sí? ¿Estás seguro de que quieres hacer eso y seguir viaje con la caravana? Sé lo que voy a hacer. Es que su modo de vivir es diferente. No son sus costumbres. No puedo expresarlo, pero creo que me entiendes. Oh, sí. Buena suerte. Debo ir a decirles adiós y a darles las gracias. ¡Eh, Adam! ¿A dónde vas tú? Oh, yo pensaba seguir viaje contigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién te lo pidió, Joss? Pues nadie. Es idea mía. Esta gente cocina todo tan rico. Y son muy buenos. No sé, pero simpatizo mucho con ellos. Al principio creí que no podría hablarles, pero luego vi que no son muy diferentes de nosotros. ¿No crees? No sé, no sé por qué. ¿Cuándo? Cuando yo diga. Pero si esa gente es como tú dices y todo va a ser tan sencillo como tú crees, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿O te conviene más a la noche? ¿Adam? ¿Por qué nos detienes? Creo que debemos acampar aquí. ¿Aún quedan dos horas de luz por lo menos? Sí, sí, es verdad, pero los animales están cansados. Los pobres. Y todos nosotros. Sí, hemos caminado tanto. Pero por el miedo a que alguien más comprara la tierra. Perdona, Adam, nuestra impaciencia, pero es grande nuestro deseo de llegar. ¿Qué te parece, Host? ¿Crees que aún esté abierta la vieja vereda? No lo sé, Adam. Hace tiempo que no voy por allí y pasar ahora con estas carretas. Deberíamos ir a ver. Sí. Vamos. Eh, los animales pueden descansar, pero no los desenganchen. Veremos si podemos proseguir. Gracias, Adam. Espera un momento. Este rastro es fresco. No tiene más de una hora. ¿Cuántos hombres son? Deben ser por lo menos cuatro. Y durante todo el día, ellos han visto las carretas. En ese caso, ¿por qué no fueron hasta ellos a pedir comida? Sí, ¿es verdad? Tal vez deseaban no ser vistos por nosotros. La caravana tiene dinero y ganado. Lo sabrán ellos. Y si han planeado algo, temo que será probablemente esta noche. Padre. ¿Sucede algo? Tengo que decirles una cosa. ¿Qué es, amigo mío? ¿Llevan revólveres ustedes en la caravana? ¿O alguna otra arma que les sirva para defenderse? Lo que pasa es que vimos huellas de cuatro caballos. Tenemos motivos para suponer que vienen siguiéndonos durante todo el día. ¿No querrá usted ver cómo se llevan todos sus ahorros sin defenderse? Usted lleva algún arma, ¿no es verdad? De ninguna clase, Adam. El uso de la violencia está prohibido. Temo que a ellos no les está prohibido. Y la usarán. Quizás, pero no vamos a usarla. ¿Mathie? ¿No puedes hacer algo? Él solo piensa en nosotros, padre. ¡Requina! ¿Has olvidado acaso lo que nuestra ley ordena? Rezaremos. Y pediremos protección. Que una vez más, nos salve el Señor. Señor Darien, ¿no podrían rezar igual con las carretas en círculo para que creyeran que van a defenderse? Eso no violaría ninguna ley, ¿verdad? Como mejor creáis, señor Cartwright. Sí, señor. Adam. ¿Usarás eso contra un hombre? Sí, sí, es necesario. ¿Verdad? 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 Me quedaré contigo aquí, Ada. Si no puedes creer como nosotros, yo trataré de creer como tú. Ahí están. Quizá no haya que usarlas. Al ver las carretas en círculo, tal vez no quieran atacar. Temo que te equivoques, Ada. Estos vienen dispuestos a todo. ¡Eh, ustedes! Adam, es tu amigo. Y trae más amigos. ¡Eh! ¡Han oído! Era fácil, ¿eh? ¿Lo será? Sí, ellos te lo van a entregar todo sin que tú se lo pidas. No necesitarás eso. Eso dijiste, Sam. Pero temo que lo voy a usar. Y déjame decirte algo. Les vamos a robar todo lo que llevan con ellos. Y lo vamos a robar ahora. Aguarda aquí. ¡Qué callados! ¡Los despertaremos! ¡Ah! ¡Ah! Señor Boll. Señor Boll. Amigo mío. Os pido que no lo hagáis, amigo mío. Quíntese de en medio. ¡Regina! ¡Apártate, host! ¡Apártate! La tierra a la tierra, la ceniza a las cenizas, el polvo al polvo, con la esperanza de resucitar algún día la vida eterna. Amén. Seguiremos nuestro camino ahora. Preparaos. ¿Vas a dejarme tú también? Sí, eso haré. A Sam le creí mi amigo. Y él les hizo esto, Regina. Eso no es cosa tuya. Recuperaré el dinero. Es mi deber. Lo voy a buscar. Yo iré con Adam. ¡Apártate! Es mi deber. ¡Apártate! ¡Apártate! Probablemente fue al sur. Buscará un pueblo. Sí. No podrá nunca detenerse en ningún sitio. Qué bonito es, ¿verdad? Sí, es bonito el dinero. Y será mío todo. Todo. Tú y yo somos socios, ¿eh? ¿De veras? Ya no lo somos más, Sam. Ahora me pertenece la parte de los muchachos. Como ellos están muertos, yo seré el dueño de todo. ¿No quieres repartirlo? No, no quiero, Sam. Ahora tírame el dinero acá. Tíralo ahí. Oh, y ahora el revólver. Sácalo lentamente. Tíralo ahí también. La mitad era tuya. Pero nunca tuviste sesos. ¿Será una trampa? Bor lo mató. Sí. Y ahora que tiene el dinero es peligroso. Sí. Bien. Solo nos falta hallar a uno. Y ese tiene el dinero. No. 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 ¿Dónde está el dueño de ese caballo? No lo sé. Se fue de aquí. Se llevó otro caballo y me dio 20 dólares en oro. No hace más de dos horas. ¿Hacia dónde fue? Hacia el oeste, hacia Tobridge. Queremos otros caballos. Bueno, eh... ¡Vida prisa, oye! Vaya, perdimos el rato. Adamel lo que hace es hacernos tal vueltas y vueltas por esta endiablada región. Tío, tarde o temprano necesitará agua. Estamos en paz. Ya no le debo nada. Tendrá que ir a un pueblo ahora. Sí. ¿Cuál es el más cercano? Slaterville. ¿A dónde van los...? Sí, allí. No, 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 no. Hola, hola, ¿en qué puedo servirle? ¿Es esto del caballo que le trajeron hoy? Lo mató de tanto correr, tengo que buscarle otro ¿Dónde está el hombre ahora? Tal vez bebiendo algo en la cantina necesitaba refrescarse, ¿entiende? Gracias Espere, señorita Señorita Regina ¡Hoss! ¿Dónde está Adam? ¿Está? Él está bien Gracias a Dios ¿Pero dónde? Sabemos que Boris está aquí y Adam le está buscando ¡Oh, no! Sé muy bien lo que usted siente por Adam y él por usted Pero no podemos hacer nada por detenerlo, solo podemos tratar de ayudarlo ¡Hoss! Tengo que hablarle ¡Oh! ¡Adam! ¡Adam! Te suplico que no hagas nada Voy a dejar escapar así al culpable No hay nada que justifique la violencia, Adam Veo la venganza en tus ojos, los tienes llenos de ella Tengo que conseguir el dinero Si piensas devolverlo usando un arma, no lo quiero Cuando le veas, le dispararás para matarlo O él te va a matar a ti Es preciso Adam, ¿no ves que esto no nos va a permitir unir nuestros destinos? Yo no lo puedo evitar Y tú olvidarás ¿Olvidar? Oh, no, mírame bien ahora No soy una niña, esperé tanto para encontrarte Escúchala, Adam Sabes que no puedo hacer otra cosa Soy responsable de lo que pasó Solo eres responsable de tus propios actos No de lo que haga otra persona Adam, te suplico que no uses tu revólver ¡Adam, no! ¡No! Fuimos vuestros amigos Quítese de en medio, viejo No voy a huir más, oye ¡Hoss, sácala de aquí! ¡Adam! Toma, Hoss Estoy bien Tenía que hacerlo ¿Crees poder irte ya a tu casa? Sí ¿Y no volveremos a hallarnos? No, yo no creo que Que nos convenga a nosotros Ni a ellos ¿Así lo crees, Adam? ¿Verdad? Sí Sabes que mi padre, Adam Era su guía Es mi pueblo y no puedo serle infiel, ¿comprendes? Si lo abandonara Ya no puedes hacerlo ¿Lo ves? No Dios te bendiga, Adam ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Adelante! ¿Acaso? Si El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo